El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, hizo un exhorto a través de redes sociales, a medios de comunicación y a la ciudadanía en general a evitar la difusión de versiones no confirmadas por el gobierno sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia de prensa vespertina, más tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre el estado de salud del presidente. Negó López-Gatell la información difundida, sobre todo a través de redes sociales, concretamente a través de mensajes en WhatsApp que después fueron llevados a las redes sociales, concretamente a la red social Twitter, con el hashtag AMLO derrame cerebral, que se convirtió en tendencia ayer por la tarde, en la que una serie de tres mensajes que no quedaba claro quién las había comenzado a distribuir, hablaban de una seria versión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba enfermo de COVID-19, sino que en realidad tenía un derrame cerebral y se hablaba pues una serie de indicios de parálisis facial, de en fin, una serie de cosas, de especulaciones que ayer se difundieron a través de estos mensajes. Entonces, nosotros le he de decir, ayer en el programa, antes de entrar al programa, ya habíamos visto los mensajes, ya habíamos visto las tendencias, ni siquiera lo comentamos, ni siquiera lo comentamos, porque en efecto no logramos determinar de dónde venían esas versiones. Ayer por la tarde noche, esto fue lo que aclaró el doctor López-Gatell sobre el tema. Circulando en redes sociales, particularmente en WhatsApp, mensajes fuera de lugar, completamente fuera de lugar, diciendo que el presidente había tenido un problema neurológico, posiblemente hemorrágico, o que tenía una parálisis facial, o de alguna parte del cuerpo. Esto es absolutamente falso, es completamente absurdo, y es claramente un mensaje que busca dañar, no solamente la imagen del presidente de México, sino la integridad del Estado de México. Gracias. 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 Gracias.